El amor que siento por ti, nací al primer momento que te vi Hoy solo quiero decirte, que te amo con todo mi corazón Somos tu grupo, excepción El amor Desde Nevadita Producciones, Sucre Bolivia Zapateo, 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 Zapateo Ese charanguito Me enamoré sin saber, sin saber si me querías, sin saber si me amabas Así me enamoré de ti, solo de ti Me enamoré sin saber, sin saber si me querías, sin saber si me amabas Así me enamoré de ti, solo de ti Hoy solo quiero decirte, que te amo más que a nadie Yo te quiero, eres todo para mí Hoy solo quiero decirte, que te amo más que a nadie Yo te quiero, eres todo para mí Únicos y originales Siempre llevando mensajes de amor y alegría Excepción Del amor Mueve la follera, mueve la cintura, mueve la cadera, así, así, así Chorita Chorita Me enamoré sin saber, sin saber si me querías, sin saber si me amabas Así me enamoré de ti, solo de ti Me enamoré sin saber, sin saber si me querías, sin saber si me amabas Así me enamoré de ti, solo de ti Hoy solo quiero decirte, que te amo más que a nadie Yo te quiero, eres todo para mí Hoy solo quiero decirte, que te amo más que a nadie Yo te quiero, eres todo para mí Te amo a ti Solo a ti Y que nunca se te olvide Excepción Del amor Desde Sucre, Bolivia Para todo el mundo Y un saludo Para Luciano Para Luciano Micaela Con Domi Martínez Sabadeu 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 ¡Gracias!